Buenas noches a todos, yo creo que somos conocidos de toda la vida. Yo quiero agradecerles principalmente a los socios de esta hermosa asociación de habernos permitido representarlos, darnos el encargo al Consejo Directivo de trabajar para la asociación y le hemos puesto empeño. Hace un momento me dice yo a don Guillermo Pérez de Avilán que nos vemos más seguido que en muchos de nuestros trabajos. No cobramos un centavo por estar aquí, ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo y es gracias a que nos da la confianza todos y cada uno de los socios de esta asociación. Muchas gracias a todos. En el encargo que tengo en la asociación de creadores de caballos cuarto de milla de Estados Unidos, la American Quarter Horse Association, es el director internacional, somos 350 directores. México tiene tres directores, están representados, somos de los países mejor representados en Estados Unidos. No hay ningún país que tenga tres directores, nosotros tenemos uno. Y hemos logrado que se apruebe como categoría en la asociación las caras y las cuerdas. Estamos en proceso de algo que estoy seguro que nos va a representar mucho más, que son las señoritas. Yo creo que este año pasaremos la iniciativa de que las escaraguzas participen como clase aprobada. También quiero comentar que son las únicas clases aprobadas fuera de lo que es la competencia de Estados Unidos, la mierda, los cortadores, los lazadores, la conformación, las carreras. Es de las únicas categorías que están aprobadas y es debido a la importancia que tiene el mercado de los cuartos de milla en México, estas dos categorías. Lo hemos perdido, la tradición lo tenemos aprobado desde hace unos 10 años y se ha perdido en México este impulso. La asociación en México está en este momento un poco dividida, queremos nosotros volver a reunirla y va a ser el primer evento oficial con puntuación para los caballos, que harán puntos los caballos y los jinetes. Entonces, vamos a usar los mismos eventos, no vamos a trastocar en ninguna parte de la organización, se califica con el reglamento de la Fundación Hidrana de Charrilla. Las colas y las cargas, la diferencia es que los caballos que nos puedan enviar, y esto yo le encargaría mucho a los medios, que lo promovieran, que nos puedan enviar dos días antes del evento de cargas, dos días antes del evento de colas, su registro, lo vamos a apuntar para que participe y sea reconocido en la calificación que obtenga el caballo y el jinetes en la asociación. Esto, pues bueno, aquí en México básicamente nos dará derecho, es algo que estamos retomando en la asociación, a cosas muy simbólicas, pero que son muy importantes. Es un trofeo y un reconocimiento solamente, no hay dinero de por medio. Pero dar una puntuación, queremos hacer unos cuatro eventos. El caballo que queda de campeón queda como campeón del mundo. Los americanos así son, es como la serie mundial de béisbol, no es como la serie mundial de básquetbol. Bueno, en el cuarto día para Santa Cruz es similar, quedará de campeón del mundo, es muy importante en la frente. En Estados Unidos dividen, yo creo que debemos hacer esas cosas buenas y tomarlas. La competencia de la cuestión social y de trofeos. La competencia, vamos normalmente en octubre o noviembre a un mundial. Todos vamos a competir, normalmente es en Oklahoma la sede. La premiación y la parte social, el pasar al salón de la fama, el reconocer a los charros, de cambiar sus estatutos, de cambiar el reglamento, sucede en otro tiempo muy diferente, es en marzo, una convención. Yo creo que es más importante la convención que la competencia en el mundial. En esa convención se reúnen normalmente senadores y congresistas de los Estados Unidos, normalmente está el gobernador del estado haciendo el reconocimiento, pasan al salón de la fama caballos y jinetes, y nos dan un reconocimiento como campeón del mundo en colas y campeón del mundo en calas. Entonces a mí me ha tocado el honor de ir a recoger los premios y es una cosa muy importante. Alguna vez acompañar a Carlos Armey y lloró a la hora de la premiación, de verdad es algo muy emotivo representar a México y vestir de charro a un evento de este tipo, pues es muy motivante. Básicamente yo es lo que tengo que comentarles en relación a la modalidad esta que vamos a tener ahora de calificar caballos, cuarto de milla en las categorías de colas y calas. Y agradecerles a los medios de comunicación, yo creo que sin ustedes sería imposible poder transmitir esto por mucho que nos empeñáramos, no lo llegaría al público que puede llegar. Y yo creo, ya siendo un anuncio fuera de Octarecord, diría yo, deberíamos de transmitir, de preocuparnos todos los medios, nosotros, los charros, los taburinos, a la gente que le gustan las aves de combate, a la gente que le gusta la cacería, porque estamos siendo motivo de un ataque muy importante por gente que yo creo que no conoce estas actividades, que yo creo que no están enterados, que no saben que esto tiene mucho de cultura, mucho de tradición, mucho de rama económica y que pues está volviendo moda. La gente piensa que ser mentalista o que ser animalista es defender a un animal aunque se acabe con una raza, aunque se acabe con una tradición, aunque se acabe con un deporte como es este. Entonces, pedirle al apoyo a los medios de comunicación, ustedes son un arma muy fuerte, nosotros creemos que no somos mayoría, por supuesto que no hay mayoría, pero creo que deben de respetar nuestra minoría, nuestra decisión y nuestro orgullo de ser charros, de ser mexicanos y de ser nacionales. Muchas gracias. Buenas noches. Es para mí un honor poderlos invitar a los festejos del 92 aniversario de nuestra asociación y anunciar que gracias al constante apoyo del sector femenil, del comité de dama y de todas las escaramuzas de esta Asociación Nacional de Charros, podremos contar con dos equipos representativos que participarán el día 2 de junio en la final de la libertad. Estoy hablando de un equipo monumental con 26 integrantes, todas ellas socias de esta asociación y todas ellas escaramuzas activas. Tendremos también un equipo de reina que será conformado por 12 reinas de la nacional, entre ellas la señora Marili López Flores, la señora Susana Rodríguez de Basurto, la señora Marisa Lugo, la señorita Patti Goñi, la señorita Nakani de Cerril, Mariana Rodríguez, entre muchas más. Es para mí un orgullo poder representar a la Asociación Nacional de Charros como reina y poder pertenecer a estos dos equipos que serán muy dignos y, como siempre, que mantendrán en alto el nombre de la Asociación Nacional de Charros. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto con ustedes, vamos a estarles mandando por correo electrónico los resultados, una breve reseña de las charreadas, van a tener la reseña diaria y trataremos, y terminando una charreada, mandando puntuaciones y reseña, ¿no? Esperemos verlos por aquí, que no lo van a ser por correo electrónico de seguimiento, sino que estén también por aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias.